El consultor en temas de seguridad nacional y crimen organizado, Douglas Faraz, señaló que las sanciones internacionales contra Rusia por la invasión a Ucrania tendrán un impacto real en Nicaragua, en especial con las empresas que sirvan como fachada para la triangulación de recursos rusos. Faraz explicó que aunque no hay una empresa rusa que por ser sancionada cause un fuerte daño al régimen de Ortega, sí hay relaciones como la de las fuerzas armadas de ambos países que podrían ser afectadas. Rusia tiene acuerdos con el ejército de Nicaragua que se mantienen en secreto, aunque es pública la existencia de una estación terrestre en la laguna de Nehapa con conexión a 24 satélites rusos y un centro de adiestramiento policial contra el narcotráfico. Hay muchos grupos de fachada rusa muy ligados al estado ruso que están basados más que nada en Santiago de Chile, pero operan con mucha fuerza en Nicaragua, mucha fuerza en Venezuela. Y yo creo que esos grupos que son empresarios supuestamente de la empresa privada, pero que son del estado ruso, que pueden ser sancionados y pueden conllevar ciertas consecuencias. 41 organizaciones nicaragüenses tanto en el país como en el exilio condenaron la invasión de Rusia a Ucrania, así como la complicidad de la dictadura Ortega Murillo. Estas organizaciones aseguraron que el régimen de Ortega no puede hablar en nombre del pueblo nicaragüense, ya que fue impuesto por la farsa electoral del 7 de noviembre pasado. Rechazamos y condenamos la ilegal e injustificada agresión de Rusia a Ucrania, que se realiza en clara y flagrante violación al derecho internacional contra un estado soberano e independiente, dice el comunicado de las organizaciones opositoras. Daniel Ortega respaldó la decisión de Rusia de reconocer a las provincias separatistas ucranianas de Donetsk y Lugansk y no se unió a la declaración de la Organización de Estados Americanos, que condena la invasión rusa a Ucrania. Las exportaciones de Nicaragua a China y Rusia representan menos del 0.7% del total, pese a que en 2021 aumentaron los envíos de productos a ambos países. Las exportaciones nicaragüenses hacia China crecieron un 11.9% y a Rusia un 208% para un total de 24.5 millones de dólares, 8 millones más que en 2020. La cercanía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con Moscú y Pekín despertó las expectativas de que el país pueda incrementar la colocación de sus productos en esos mercados. Pero según el presidente de la Asociación de Productos y Exportadores de Nicaragua, Guillermo Jacobi, no será fácil. Jacobi explicó que primero los empresarios nicaragüenses deberán aprender las costumbres para hacer negocios de rusos y chinos y posiblemente tendrán que pagarle a intermediarios de países como Corea del Sur o India, lo que aumentaría los costos. El abogado internacional Jared Jenser considera que con la presión que se ejerce y la expansión de esa presión podría haber un impacto para lograr la liberación de los presos políticos en Nicaragua. El defensor de los presos políticos y ex precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro estuvo la semana pasada en Ginebra en reuniones con delegaciones de las Naciones Unidas y confían que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptará una resolución muy fuerte. En respuesta a la falta de colaboración del régimen de Ortega y su incumplimiento de las recomendaciones de la ONU. La sede en Costa Rica de la Universidad Paulo Freire abrió la convocatoria para que los nicaragüenses en Costa Rica opten a becas en carreras técnicas. La Universidad Paulo Freire fue cancelada y confiscada por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua junto con otras seis casas de estudios superiores. El rector de esta universidad, Adrián Mesa, explicó a 100% noticias que las 12 becas serán destinadas a refugiados e inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica. Pero estos deben tener una condición económica vulnerable para optar a las becas. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le recomendamos leer el reportaje Ortega, el antiimperialista, se entrega a los intereses rusos, que ofrece detalles y análisis sobre las concesiones del régimen de Daniel Ortega a Rusia a través de acuerdos de cooperación.